En provecho, que estén bien. Mirza, limpia bien esa mesa, por favor, ¿sí? Claro, Sultán. Vamos. Estoy cansada. A Hanife no le queda pasta. Y caminé hasta el otro mercado. Estoy tan cansada que no puedo hacer nada más. ¡Qué niña tan mimada! Sultán. Deberíamos encontrar un hombre fuerte para Zebi. ¿A poco no crees? Mira, caminó solo un poco y ya está cansada. ¿Éramos así a esta edad? No, nosotras limpiábamos las tejas del tejado una por una. Mirza. Es muy buena. No dije nada, pero ella se dio cuenta. ¿Qué pasa con Firat? Salió a tomar aire, pero desapareció. ¿Dónde está, tú sabes? Realmente no lo sé, Sultán. Tal vez algo surgió y probablemente volverá pronto. Ergin, ¿sabes dónde está? Bueno, no. Lo llamé muchas veces, pero no contestó. ¡Conéctalo! Oye, hermana. Ahora que Firat dejó la alta sociedad y regresó a nuestro pobre barrio, ¿crees que esté actuando así porque ya no soporte vivir aquí en este barrio? ¿O puede que se sienta bien viviendo en una de estas casas? Tal vez la chica rica, viendo que su amante está lejos de ella viviendo en la basura, se llevará a Firat al extranjero con un pasaporte falso. Todo tiene sentido, pero ¿por qué el pasaporte falso, Bulendam? Ay, denme paciencia, por favor. ¿Por qué crees eso? Por supuesto, para cortar completamente el contacto con nosotros. Oye, Sultán, una vez que se lo lleve al extranjero, ¿no crees que lo hará como el perro de Pablo? ¡Oh, pobre de Firat, ¿verdad? ¡Oh! Estará esperando que suene la campana solo para tener algo de comida todos los días. ¿Qué, qué perro? Esa es la raza. ¡Ay, no! Creo que ya perdimos a nuestro pequeño. Ya, deja tus historias, Bulendam. Si me mandaran al infierno para callarte, le echaría más leña al fuego. Ergin, ve a ver cómo está. ¿Dónde está? Estoy preocupada. Llámalo, búscalo, haz algo. ¡Muévete! ¡Ya, ve! Sí, muy bien. Mirza, vamos. Ya, ya, vámonos. ¿De quién era el perro? No lo entiendo. Olvídate del perro. Ya sé, Firat, no nos dejaste hacerlo y te fuiste. Espera, tal vez regresó. Espera, espera, el idiota presentó la denuncia. Maldito, yo creo que sí lo hizo. Bien, no se puede hacer nada. ¿A dónde crees que vas, Mirza? Suéltame, me entregaré. No, no, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que te vas a entregar? ¿Crees que voy a huir de la policía por el resto de mi vida? Suéltame, Ergin. ¿Qué estás diciendo, amigo? No digas tonterías, por favor. No lo vayas a hacer. ¿Quieres que huya por el resto de mi vida? Suéltame. ¿Qué demonios estás diciendo? Por lo que más quieras, no lo hagas. Quiero entregarme a la policía. Suéltame. Espérame. Suéltame. Llévenme, oficiales. No puedo soportarlo más. Sea cual sea mi castigo, lo aceptaré. ¿Tu amigo está bien? No creo. Amigo, supongo que te está afectando el sol. Te dije que no te quedaras al sol. Ven, ven. Cuéltame. Estoy bien. Ya puedes posarme. ¿Qué te sucede, amigo? ¿Por qué te llevaría? Siento mucho interrumpir su comida. Oficiales, buen provecho. Amigo, mira, están comiendo. Vamos, no los molestemos más. Ya, suéltame. Tienen que arrestarme. ¡Entente atrás! ¿De qué estás hablando? No vinieron por ti. Ellos solo vinieron al restaurante. Vinieron a comer nada más. ¿Que no vinieron por mí? Por supuesto que no. ¿Dónde estabas? Te estaba buscando. ¿Qué pasó? Firat llamó. Fue al restaurante. Así que por eso vinieron aquí. Se los agradezco de todo corazón. Espera, amigo. Por favor, solo detente y escucha. No espera, Mirza. ¿Crees que pirata haría eso sin asegurarse antes? Tiene las imágenes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo dije que se venía por ti! ¿Cómo? ¿Cómo las consiguió? No lo sé, pero ahora ese falso doctor no tiene nada. ¿Escuchaste? Te salvamos de ese idiota. ¿Y ahora qué pasó? ¿Estoy salvado? ¡Claro que sí! ¿Ahora soy libre? ¡Eres libre! 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 Disfruten esto. Va por mi cuenta. ¡Salí! ¡Lo de los policías va por mi cuenta! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tan felices? ¿Ya terminaron de llorar? ¡Sí! ¡Ya terminamos, Bolendam! ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? ¡Bolendam! ¡Milsa! ¡Seri! ¿Qué estás haciendo? Lo siento, señores. Disculpen. Lo siento. 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 Gracias por ver el video.